He-Man y los amos del universo Hey Hey Ya me diste Tranquilito Play En el castillo de Greyskull, Skeletor se enfrenta a las fuerzas del bien Bienvenidos, He-Man He-Man, He-Man Bienvenidos al video blog Crono Hiki El día de hoy es un unboxing muy especial Ya que vamos a abrir mis primeras figuras siendo adulto de Motu Y para los que no lo sepan, Motu es la abreviación en inglés de Master of the Universe Que quiere decir los amos del universo Los amos del universo O sea, las caricaturas de He-Man, esas que veíamos en los años 80 Yo soy He-Man Bien, pues comencemos con este unboxing de Masters of the Universe Como se los decía, estoy muy emocionado porque es mi primer unboxing Mi primer video sobre juguetes de Master of the Universe Pero antes de empezar el unboxing de esta caja misteriosa Pues les voy a traer uno de mis primeros Motu Mi primer Master of the Universe De hecho es el único que conservo, que me perteneció Y es este Cobra Khan Este es de la, pues de la primer línea de Mattel de los años 80 Cuando empezaron a salir estos como hombres víbora Cobra Khan Este me lo regaló una tía Ya lo comentaba en otros videos Que tengo, tuve una tía que fue como una segunda madre Que sabía a todos los sobrinos Que era lo que nos gustaba Nos lo regaló, nos lo ha, me lo ha de haber regalado a mí en 1987 Yo ha de tener como unos 3 años en ese entonces Pues eran, ya iban de salida las figuras de He-Man Creo que ya se había cancelado Pero aquí se seguían vendiendo los Amos del Universo Yo era muy pequeño Y pues la verdad es que era muy Destroyer con mis juguetes Exactamente no sé qué es lo que pasó aquí Pero aquí está este sobreviviente Cobra Khan Hay variantes que tienen el aspersor verde El mío tiene el aspersor blanco No recuerdo bien exactamente a qué se debe esto Creo que el blanco sobraba de otra pieza Y se lo pusieron porque debería de ser verde Y se preguntarán por qué tiene un aspersor Porque tú llenabas la figura de agua Y podías, pues, meterle, cerrarle la cabecita Me imagino que este todavía debe funcionar A pesar de que no tiene su brazo Pero pues si ha de disparar agua Este, cualquier cosa que quieran saber sobre estas figuras Les recomiendo un excelente canal de YouTube Que se llama Motu LA Donde, bueno, pues la persona que presenta esto Creo que es Mike Buck su nombre Sí, Mike Buck Sabe muchísimo más No solo habla de los juguetes Sino también habla de las caricaturas De los cómics De todo el legado que ha sido Masters of the Universe Y bueno, aquí tenemos este Ranman Este le perteneció a mi hermano Pero me lo donó para mi colección de juguetes Este difiere porque las figuras de Masters of the Universe Eran más o menos este molde Que eran estas piernas Como con estos brazos Aquí le cambiaban pues la cabeza Y le ponían la función del agua Pero este cambiaba el molde radicalmente Se salía ahora sí que del molde Como podemos ver con este Stratos Que este era más parecido al molde Con el que hacían muchas figuras Este, bueno, ahí nos interrumpió mi chule Pero este Stratos Se puede decir que es el cuerpo de Himan Pero le agregan como algo de pelo Este tristemente le faltan los accesorios Este no lo conservo de la niñez Me lo regalaron hace poco De hecho mi hermano lo consiguió Y pues aquí está otra figura Motu de los años 80 El buen Stratos Y otra figura Que es este Boss Creo que se llama Boss Off También de los años 80 Este tenía también accesorios muy cool Se salía del molde pues por las manos Tenía alas Tenía como un pequeño casco Y accesorios muy padres Este pues le perteneció a mi otro hermano También me lo donó Y finalmente De estos que sí vienen de los años 80's Tenemos a Tila Esta también le perteneció a mi hermano Me la regaló Todos estos nos los regaló La tía de la La tía de la que les platico Pues una tía que nos quería mucho Y nos regalaba cosas muy muy chidas Tila pues por ser un personaje femenino Obviamente se salía del molde Pero me gustaba mucho Creo que solo había dos personajes femeninos No estoy seguro Creo que solo salieron dos figuras femeninas En estos primeros Motu Pero me gusta mucho Porque cuando salió la otra caricatura La de Sheena Le hicieron otra línea de juguetes Que era Princess of Power Y eran más como Barbies Este me gustaba que era un personaje femenino Pero que tenía todavía como estas particularidades De figura de acción Y no de muñeca como tal Entonces todavía no desesperen Todavía no vamos al unboxing Vamos con otras figuras que acabo de comprar Déjenme les platico que estuve vendiendo cosas Me deshice de algunas cosas de mi colección de Batman Cosas repetidas Algunos aparatos que no quería para comprar Estas figuras No estoy gastando dinero de más Simplemente me deshago de unas cosas para meter otras Y pues conseguí estos otros Motu Master of the Universe 2000X ¿Cómo se le consigue esta línea? Pues en el año En los años 2000X Se trató de revivir la franquicia De Master of the Universe Con estas figuras y una caricatura Que pues bien a lo mejor han sido infravaloradas Pero creo que las hicieron con mucho cariño Está el aire muy fuerte aquí en Zacatecas Por si se oye mal el audio Entonces estas figuras trataron de revivir la franquicia de He-Man Yo creo que lo hicieron muy bien Si fue un fracaso pues ya es otra historia Pero las figuras están muy padre Porque estas creo que salieron en el año 2002 Le dan un aire distinto Un aire moderno Estilizan mucho las figuras Le dan sus particularidades a cada una No eran como que de todas del mismo molde Podemos ver este He-Man Que tiene un cuerpo atlético Que no es completamente Pues como decirlo Fornido Si tiene los brazos fuertes Pero es como muy delgado Y Stratos tiene sus particularidades Que es más delgado No es como que todas las figuras se parecen entre sí Pero bueno como les digo Si quieren saber más a detalle Les recomiendo ese canal de Motu LA Donde el buen Mike les puede dar Como información más detallada De todo lo que sucedió Pero vean la diferencia de esta De estos Stratos O sea como respetan Digamos fielmente Lo que es el personaje Pero simplemente lo modernizan Y hacen otro tipo de figuras Que esta a pesar de ser del 2002 Pues se sigue viendo actual Esta se le ve el paso del tiempo No solo en uso sino en diseños Pero siguen siendo figuras Muy hermosas Yo creo que tienen su chiste Las dos Simplemente me encantaron Antes de ir a la caja Les platico Como saben Han visto mi colección Coleccionan en su mayoría Figuras de Batman De la serie animada Creo que ya conseguí Lo que quería de Batman Este Las figuras de la primer línea Que era lo que me interesaban Usadas Otras no Este Las de la película Pero Digamos que ya De esa colección Creo que ya llené A lo mejor el Batimóvil Me faltaría para Yo estar contento Con una colección completa De Batman Todavía son figuras Económicas A pesar de que son vintage Pero esa es la mayoría Todavía las encontré En el Tianguis He-Man Masters of the Universe Sobre todo estas Las ochenteras Es entrarse a otro mundo Del coleccionismo A un mundo Más cotizado A un mundo Nada económico Pero bien Como les dije Me deshice De algunas pertenencias Que ya no utilizaba Y un buen amigo De aquí de Zacatecas A quien apodan El Grillo El buen Pedro Punk Pues tenía Unas reediciones De estas figuras Hechas por la marca Super 7 Que van a ver A continuación Así que aquí está La cajita De estas figuras Que me vendió Déjenme les platico Estas cajas Emulan Muy bien A como eran Las cajas De Masters of the Universe En los ochentas Estos diseños Creo que Estos diseños Son nuevos Pero así los hizo El dibujante original De las figuras Y aquí está Merman Este Merman De Pues de Super 7 Me encanta mucho Esta línea Y les voy a decir Por qué Las figuras De He-Man Salieron creo que En el año 82 Y para poder Venderlas bien Necesitaban De una caricatura Que promocionara Que les dieran Esas ganas A los niños De comprarlas Esas caricaturas Las hizo Filmation Pero se distanciaban Mucho De los diseños Originales Tanto como De las historias De los mini comics Que traían esas figuras Y pues digamos Que los diseños De la caricatura Diferían Mucho O más o menos De los De las figuras Y estas de Super 7 Combinan Ambas franquicias Ya que si es El molde Este Muy parecido A las Motu Originales Los músculos Esa postura Como un poco De Este No No de defensa Como de pelea Medio agachados La respeta Como digo Los músculos Pero los colores Este La cara Son completamente De la caricatura De Filmation Vamos a ver Este empaque Que emula Muy bien Bueno pues El buen grillo Ya las había abierto Estas figuras Por eso me las dejó Algo más barata De su De su precio Original Cabe recalcar Que Super 7 Ya perdió La licencia De Masters Of The Universe Regresa A Mattel Mattel Va a volver a ser Las figuras De Masters Of The Universe Así que Se vuelven un poco Más de colección Estas figuras Porque Super 7 Ya no las va a fabricar Entonces aquí Con esta espadita Vamos explicando Esta es la figura Original La de los años 80's Ven lo que les decía Como toma Otras características De la caricatura Aquí el primero Es La figura De los años 80's Este aquí en medio Es la caricatura De Filmation Entonces El resultado final Es este híbrido Que tiene aspectos De ambas Así como ven Están geniales Algo que yo ya había visto En el canal De Motu LA Era que Estas figuras Ya no traen La liga Es una liguita Que detiene Ambas piernas Que con el tiempo Pues se va Aguangando Se le pueden cambiar Se le pueden poner nuevas Para que queden macizos Este no Ya trae Es completamente El plástico Aquí armado Y algo que decía El buen Mike Buck Era Que esta pierna No se podía mover Que si tú La tratabas de mover Hasta podrías romperla Esto un poco Me imagino Porque esto es más Una figura De colección Una figura De adulto Que a fin de cuentas Yo creo Que el término Este coleccionable Pues es un pretexto De los adultos Para comprar juguetes Entonces esto es como Para que lo puedas Tener más Como en tu oficina En tu vitrina En tu computadora En unas posturas geniales Algo que me comentaba El buen Grillo Yo la verdad No recuerdo Pues yo si vi mucho Las caricaturas De niños Pero pues estaba Muy pequeño No me acuerdo De todo Y me decía Algo de este accesorio Es que Apareció En la caricatura De Filmation Apareció tan solo En un episodio Y pues aquí Estos tipazos De Super 7 Se lo agregaron Esto no es algo Que tiene la La figura En la La original De los años 80 Ahora vamos Con uno de mis personajes Favoritos O al menos De los que yo creo Que se ven muy cool Antes Este pequeño cartoncito Que Explica Como Ese híbrido Entre la figura Y la caricatura Viene a emular Los mini cómics Que traían Las figuras En los años 80 Este no trae No trae un mini cómic Pero eran más o menos De este tamaño Y lo que trataban De hacer Esa Esos mini cómics Era lo que a futuro También hacían Las caricaturas De Filmation Explicarte un origen Y un contexto De estas figuras Para que los niños Supieran Cómo jugarlas Y aquí está Ordak Como se los decía Hubo un spin-off De la caricatura De He-Man Que era Sheena No Sheena es otra Esa es otra serie Era Shira Sí, corríjanme Sí, es Shira Entonces Este era el villano Venía siendo Como el equivalente A Skeletor En esa caricatura Y pues también Tuvo su figura En los años 80 Aquí si pueden ver Traen como Un plastiquito No sé por qué Como para proteger Los piececitos Y esta Simplemente Los colores Están geniales Este La cara Es idéntica A la caricatura Vamos a ver Los accesorios Que trae Trae un tipo De ballesta De este Desconozco Completamente El personaje Trae como Una especie De bazooka En la mano Pero yo no recuerdo En la caricatura Si era Parte de su brazo O era Algo Exterior Una especie De arma Esto sí vi Que lo Lo explicaron En Moto L.A Que era difícil Colocárselo De hecho A ver Según yo Es que estoy viendo Por medio del monitor De la cámara No estoy viendo Con mis propios ojos Pero sí Sí hice la batalla Para ponérsele Como ven No entra O será que En el otro brazo Pues sí Sí está medio raro No lo vaya A romper Bueno Aquí está El buen De Ordak Algo característico También de las figuras De los ochentas Es como un movimiento De golpe Ese lo siguen Respetando Lo siguen Teniendo Ya se enojó Tómala Tómala Vamos a ver A ver esta figura Así sí lo conserva Pues Hay como más Wango ¿No? Como echando Polvo Pero pues sí Ahí tiene El golpe Y vamos a ver La evolución De De esta figura De Ordak Como ven Aquí está La figura original En lo personal A mí me gustan más Estos colores Se ve más Como de verdad Un personaje De terror Estamos ante Beastman Esta figura Me encanta Porque es una Psicodelia De color Me encantan Estos colores Tan vividos De la figura Este Pues no sé No recuerdo Beastman Original Ahorita vamos a ver No quiero Este No quiero romper El empaque Beastman También uno de mis Personajes favoritos De Masters of the Universe Este yo lo tengo Me lo regalaron En Funko También mi hermano Creo que es uno De los personajes Más chidos Porque es una Bestia El hombre bestia Aquí se le zafó Un poquito Este Bueno ahorita Se lo acomodamos Es que va un poquito Más arriba Beastman No sé si La figura original Ahorita vamos a ver En el En la cartulinita Cómo eran los colores Si eran tan vividos Si tiene que ver El que sea Nueva La figura De hecho En los mini comics Que venían con la figura Era el personaje Completamente rojo No No tenía estos detallitos Como Este color Carne Y creo que el azul La figura Si era más o menos Parecida Ahorita vamos a verla Este es el Beastman Como aparecía En la caricatura De Filmation Y vamos viendo Acá atrás Aquí está La figura Como ven Si era lo Lo que yo pensaba Es un anaranjado Muchísimo Más fuerte Un color Como más vivido Me gusta mucho Mucho Estos colores De este Hay una variante No sé de qué Dependa Hay una variante De Beastman Con la armadura Amarilla También se ve Muy chido Y algo muy común Era que volvían A utilizar los moldes Para hacer otras figuras Hicieron otro personaje Que ahorita se me va El nombre Pero es verde Y está hecho Con el molde De Beastman Y arriba Le pusieron Como una Especie De terciopelo Como verde Que está Está muy cool O sea Esos Como Pequeños cambios Insignificantes Para que no No se viera Igual el personaje A pesar de estar Hecho con el Mismo Molde Y lograban Algo distinto Eso Era muy interesante De esos trucos Para ahorrar costos De Mattel Que bueno No eran exclusivos De Mattel En otros videos Ya hemos visto Les he enseñado Con figuras de Kenner Como han reutilizado Moldes de Super Powers Para Robin Hood La película Este Algo que me comentaba El buen grillo Era que Esta Esta como cadenita También aparece En un capítulo Y yo Pues si De niño Si vi mucho La serie De He-Man Pero No la tengo Tan presente O sea Fue hace tanto tiempo Pues En serio Ya Si me sentí Grande Diciendo eso Pero Si hay cosas Que no No tengo Todavía tan presentes Y esta Esta creo Que es la única Que si Este Creo que Es como Más contrastado La diferencia De la figura Con la figura Original De los ochentas Y es Trap Yau Este personaje Que está Pues creo que Está inspirado En un villano De James Bond De quijada Metálica Pero pues bueno Nos trajeron Este personaje Muy cool Que en la En la línea Original de los ochentas Tenía Bueno igual Este también Trae muchos accesorios Para que se los pusiera Se los cambiara En el brazo En el brazo Y pues si Cierra su quijama Am 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 Y bueno Aquí ya Trae un poquito Roto El Este Este orificito Ah Bueno No se lo trato De acomodar Y ahí se me ven Horribles Los dedos Pues aquí está Este Trap Yau Este si Se ve O sea si tú lo ves Y tú eres como Consciente de la línea De He-Man y todo Es muchísimo Más similar A Filmation Esta figura Es completamente Filmation Y ahorita Van a ver Por qué Aquí está Eso Tiene mucho rosa El La caricatura Del personaje De caricatura Esta era la original Si estaba muchísimo Más metalera Tenía el cinto Más grande Este lo tuvo también Mi hermano Lo recuerdo mucho Creo que era Era de las figuras Más chidas De He-Man Y pues aquí está La La evolución De Ese Trap Yau Yo creo que si Es de los Al menos de los villanos Es como de las figuras Más chidas Yo creo que para mí A lo mejor este Junto a Beastman Son de De mis favoritos Y bueno También Ordak Este Pues ya vamos Cerrando Este Unboxing De Masters Of The Universe Y bueno Creo que ya ha enseñado Muchos villanos Así que ahora Vamos con otros De los Masters Of The Universe Man at Arms Este Creo que era El papá De Tila Y este también Difería mucho El diseño De Este De la figura Original Con la caricatura De Filmation Y bueno Aquí también Trae sus Accesorios Aquí sus Piernecitas Muy bien Cuidaditas Aquí esta especie De armadura Que yo nunca Entendí que era Como una especie Como de cubrebocas Como de cubrebocas O agacha la cabeza Y queda completamente Cubierto de la cara Y pues De atrás Tiene muy Muy descubierto Uno que yo Si tuve También de niño Era Fisto Que era el que Tiene como Una mano Metálica Es uno que Me gustaría Volver a tener Y ese si Este Empotraba La armadura Tanto de adelante Como de atrás Bueno Aquí vienen Los accesorios Sin abrir De Man at Arms Como ven Los abrimos Pues si no Si no No sería Unboxing Este Y no estoy seguro Pero creo que también Trae un accesorio Exclusivo De De la caricatura Bueno Aquí esta Como especie De De pistola Que disparaba Un láser O algo así Este no sé Si apareció Solo en un capítulo No Creo No creo Que viniera este Con la La figura Original Vamos a ver Un poco El El Comic Pues aquí Esta Man at Arms Ah no Si lo tenía Entonces aquí Es ya cuando Dicen Es que tú No eres Fan Y bueno Aquí está La evolución La figura Original No tenía Este Bigote Ese es Un aspecto Completamente De Filmation Bien pues No podía Hacer Un video De Masters Of The Universe Sin el protagonista Lo tenía guardado Porque no quería Que se viera Dentro de la caja Mientras grababa Las otras figuras Y agárrense Porque Esta es la figura Estelar De este video Y es un Himan También De Super 7 En su versión Japonesa Volvieron a hacer Estas cajas Así era como Se vendía En Japón Esto lo hicieron Hace poco No es antiguo Pero es una Réplica Exacta Que luce Muy Pero muy Bien A la figura En México Los Amos Del Universo También venían En una caja Era una caja Muchísimo Más grande Que esta Super 7 También sacó Una Una réplica De las cajas De los Amos Del Universo Pero No sé Creo que está Más caro Que esta Esta japonesa A ver Este Voy a abrir Esta fuera de cámara Para poder ver Bien No quiero Romperlo Bueno Como les comentaba Estaba viendo A través del Visor de la cámara Entonces no No quería abrirlo mal Por eso lo abrí Aquí afuerita Y Tarán Aquí está Una réplica De El Himan De Masters of the Universe De los años 80 Está pues Obviamente El protagonista Si hay quien No lo sepa Pues creo que Originalmente Estas figuras Iban a ser figuras De la película De Conan El Bárbaro Protagonizadas Por Arnold Schwarzenegger No sé Qué pasó Si finalmente No obtuvieron La licencia Así que se decidió Creo que se oye El aire muy fuerte Está el aire Muy fuerte Aquí en Zacatecas Se decidió Hacer algo Diferente Y a la vez No tan alejado De Conan Con ese molde Que fue Y el resultado Fue este El de Himan Que Pues aquí está Su espada Del poder Que a fin de cuentas Pues le añadieron Más colores Para tratarlo A hacer un poco Más para niños Hay elementos De ciencia ficción Más de Bestias En estas líneas Y bueno Y bueno Como pueden ver Esta figura Pues es El cuerpo Completamente De la de Los años Ochentas Y la cara Aunque también Es parecida Pero no del todo El pelo El pelo Si es completamente Filmation De la Serie animada De filmation Así que Ahí está Un machetazo Orale Que no se quede bañar Orale 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 Pues aquí está No tengo esqueleto Me falta Pero bueno Este puede ser Su enemigo Y pues ahí Se pueden agarrar Bien a golpes Así como Que cobran vida En la noche Y pues Se agarran a golpes O algo así Pues bien Espero que les haya gustado Este video Este unboxing De estas figuras Tanto Vintage Como Estas Pues no sé Cual sea el nombre Apropiado Si reediciones O Neo-Vintage Hechas Por Super 7 Díganme Cuáles les gustan más Si las originales O estas Espero seguir Vendiendo cosas Quiero comprar Más Más figuras De He-Man Quiero que las Siguientes Sean también Figuras Originales De Mattel De los años 80 En buen estado Pero a ver Que pasa También me gustaría Conseguir algo De la de 2000 2000X Creo que también Son figuras Figuras muy Muy padres Muy diferentes Y pues que se ven genial Juntas ¿No? Casi casi hay como Su abuelo Y su nieto O algo así Nos vemos Muchas gracias Bien pues espero que les haya gustado Este unboxing Me gustaría mucho saber Que les parecieron Estas figuras Si ustedes Ya las conocían Cuáles tuvieron De niños Cuáles les gustaría Tener Si conocían Las reediciones Si sabían De estas Nuevas Ediciones En fin Lo que sean Saben que todos Los comentarios Los contesto Por favor No olviden Dejar Un pulgar Arriba Si es su primer En el canal Por favor Suscríbanse Y si conocen De alguien A quien le pueda Interesar Este video Por favor Muéstrenselo Recuerden que yo Soy Fui Y seré Cronohiki Y nos vemos La próxima Juntos defendemos El castillo Grayskull Las demoníacas Fuerzas de Skeletor